Banco Santander Banco Santander está presente en Chile desde hace varias décadas. La reducción del impacto de las actividades de Banco Santander en el medio ambiente es un desafío permanente. Teniendo en cuenta que prácticamente el 80% de nuestra huella de carbono se compone de las emisiones que generamos por la compra de energía y consumo de dicha energía. Entonces la eficiencia energética pasa a ser una iniciativa clave para poder llevar a cabo este desafío. Desde hace ya 5 años cuando nosotros nos planteamos abordar iniciativas de eficiencia energética en nuestras instalaciones principalmente en nuestra amplia red de oficinas. Sabíamos que el éxito de este tipo de iniciativa pasaba por tener una solución que pudiera de manera centralizada monitorear y controlar el comportamiento energético de nuestras oficinas. Cuando tuvimos contacto con Colbu Neficity y pudimos ver su solución, en un primer momento vimos que esa solución cubría con las necesidades que nosotros planteamos. Comenzamos realizando el análisis tarifario de todo el portafolio de sucursales de Banco Santander, lo que nos permitió identificar dos sucursales para implementar un piloto. Con la instalación del sistema de monitoreo y control en estas dos sucursales, fuimos capaces de comparar el comportamiento antes y después de la implementación de nuestra tecnología. Y con los resultados a la vista se tomó la decisión de escalar la solución, llevando este sistema de monitoreo y control de cargas a más de 100 sucursales de Banco Santander a lo largo de Chile. Con la solución de monitoreo y control de Colbun Soluciones by Eficity, nuestro cliente Santander es capaz de controlar y monitorear las cargas de iluminación y climatización, las que representan más del 70% de su consumo eléctrico a nivel de sucursales. El resultado fue, yo diría, espectacular porque, de manera recurrente, hemos podido mantener algunos ahorros de un 13% anual sobre el consumo energético. Y eso se traduce además en una reducción de la huella de carbono de 500 toneladas de CO2 equivalente año. Todo esto, al final, también nos ayuda en ser un banco más sostenible, que es una prioridad estratégica del banco. Nosotros, como banco, de manera seria, hemos mantenido una meta de reducción y esa meta de reducción no solo la hemos cumplido, sino que la hemos sobrepasado y a través de iniciativas concretas como esta iniciativa de eficiencia energética que tenemos a través de la solución de Colbun Eficity. Gracias por ver el video.